Orgullo, ante todo orgullo de lo que representó un trabajo colectivo con los integrantes de la cooperativa de trabajo del toque. Es un orgullo porque representó un trabajo colectivo de muchísimo tiempo. Nosotros decíamos que cuando le presentábamos el libro allí en la sala Pinto del Andino, al ladito está el archivo municipal y cerramos el ciclo. Estuvimos muchísimo tiempo buscando datos históricos de nuestro deporte, intentando poner en valor no sólo aquello que gestaron, aquellos que hicieron grande la historia del fútbol de Río Cuarto, sino en qué contextos se dio, qué procesos sociales de alguna manera envolvieron eso que uno hoy conoce como algunos hitos del deporte de Río Cuarto. Pero ante todo es esa necesidad que teníamos como trabajadores de poner en valor aquellos que hoy caminan la ciudad, que en muchos casos son anónimos, y que han escrito la historia grande del deporte de Río Cuarto, fundamentalmente desde el fútbol y para la cooperativa en realidad fue un desafío porque uno por allí tiene el imaginario de que un libro se construye a partir de una persona encerrada, pensando, escribiendo, y lo nuestro fue un proceso de debate al interior de una cooperativa, que éramos más de 5 o 6, discutiendo qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, y lo plasmamos gracias a Unirío Editor, a la editorial de la Universidad de Río Cuarto y a su consejo editorial que nos dio la aprobación. Justamente, ¿cómo organizaron el proceso, la investigación, cuánto tiempo les llevó? Fue arduo, muy arduo, más de dos años. Algunas notas las teníamos hechas, que tienen que ver justamente con parte del trabajo de la cooperativa Al Toque, del sitio web, altoquedeportes.com.ar, pero otras no. Esa recuperación de la historia era simplemente un desafío que nos planteamos con la cooperativa de trabajo Al Toque y ojalá haya sido parte de lo que todos esperaban o al menos de lo que nosotros de alguna manera construimos para que esto sea simplemente un aportecito a recuperar algo que nosotros necesitamos que se ponga en valor.